¡Suscríbete al canal! Creo que tenía mucho más valor banearla que el Renekton. Porque aquí, con esta combo, entre Renekton, hubieras destrofado. Aparte de que no tendrían daño más. Se mostraba tranquilo, feliz, con el pulgar a cámara, como siempre. Pero que tiene una partida muy dura por delante. Ojo con BC, el flash no es del todo bueno, pero se puede acabar muriendo. Llega el stun, explota la bomba y la primera sangre que va a ser para Larsen. Empieza bien el equipo de las carpas. Arranca de momento con ventaja el equipo de KOI. Muy bien aquí, Malrang. Le ha salido genial al coreano, una de las especialidades de la casa. Malrang la llegaba finalmente al marcador de Larsen. Así que son noticias bastante buenas. Cuidado con Malrang ahora, porque se puede quedar encerrado. Llega el stun ralentizado. Aparece Flaque también por la banda. Lucky, 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 que se la va a quedar el tetón. Así que va a ser la primera también para el equipo madrileño. 1-1 en el marcador de KOI. La ventaja levemente la sigue manteniendo. De momento KOI. Codicioso aquí Malrang, sin lugar a dudas. Es verdad que Beto ha perdido mucha vida en el tradeo y viene de base. Así que Larsen va a poder dominar el matchup y creo que es por ello por lo que Malrang... Como tú me dices, la diferencia simplemente son de 100 de oro aproximadamente, ¿no? A favor del griego. Si no, podría haber sido mucho mayor a favor del tirador de KOI. Empieza el dragón. El equipo de las carpas y toda punta que va a ser para ellos. O sea, porque de momento no sé si quiere llegar Jankos. Si lo van a querer pelear. A lo mejor sí, ¿eh? Tiene destrillo el polaco. Mersa que está tratando a ver si puede meter algún gancho, pero es que Jankos está llegando muy lento, muy lento, muy lento. Mil de vida le queda al dragón. Malrang que la asegura. El gancho que va a ser bueno. Vamos a ver porque van a querer pelear. El polimorfo, así una maravilla. Llega el avance retorcido. Gasta limpiar rápidamente, compa. Aparece Flaket. Malrang que se queda solo. Dentro del pick tiene que salir con el dash. Mecio que no puede hacer absolutamente nada. Cuido con el pimpollo. Curar por parte de Adbien. Larsen que tiene que saltar al otro del muro. No va a caer nadie. El dragón... Pasado de partida y KOI estaba esperando la rotación de Mersa sabiendo que el objetivo de Eretix va a ser el heraldo, pero esto que no... Le va a salir bien a KOI, porque no cae en la trampa a Eretix. Se mete Siguenda por la zona. El pimpollo no lo encuentra y quiere rotar KOI mientras el heraldo está bajando muy rápido. Jankos que se va a intentar defender con la ultimate después de haber aplastado ya el heraldo. Ahora tiene que escapar de aquí. Vamos a ver qué inventa el polaco ya que Siguenda le está castigando con el bordado. Jankos se quiere marchar. Pivota hacia donde tiene el pimpollo. En solitario en la calle central. El duelo, la partida de momento en estos 10 minutos. Casi 11 totalmente igualado. La partida que está muy apretada y solo hemos tenido esas primeras acciones que hemos visto alrededor de medio y poquito más. Mucho TP ahora también incluso. Quieren buscar el dragón los de Team Eretix. El primero se le ha quedado el conjunto de KOI que llega a la jugada ahora. Larsen también. Volvía desde base andando completando el verdugo de Kraken. Se ha llegado también la vara de las edades para el inventario de Betheo. Este dragón lo quiere regalar al equipo de KOI. Lo va a conseguir Eretix y es la primera vez, mellado, que vemos que uno de los dos equipos no disputa un objetivo neutral porque el heraldo se le ha quedado Eretix, pero ha peleado KOI y el dragón se le ha quedado KOI. Eretix de que Malran estaba buscando una jugada por la zona inferior. Lo quieren echar ahora con los pimpollos y parece que el objetivo de Jankos es plantar el heraldo. Es por ello por lo que Malran está también en la zona. Se mete niebla de guerra a Larsen esperando un teleport defensivo. Flaket que se tiene que exponer si quiere golpear la torreta. Llega el polimor de Lulu para que no saque nada de las placas. Cargas de profundidad sobre Kohn que se ha venido arriba con la definitiva. Cafa en el griego pero llega Larsen con el TP. Le hace un aliú, back home. Acaban con Flaket que ir para Larsen que va a conseguir el reset de la W. Salta de manera ofensiva la prisión la fiel que le da el asesinato a Malran. Sigue pegando Larsen. Esquiva la miasma. Salta. Llega el TP pero el TP no ha sido bueno. Teleportaba al heraldo buscando la espalda de Larsen pero no ha gastado el órdago. Se equivoca el japonés ahora ya que esto van a ser placas para Siguenda también en la calle superior y el TP de Ebi no ha servido de absolutamente nada. Qué desastre. Se rompe por completo la igualdad en el marcador de oro y de estar totalmente empatados pasa KOI a estar más de 1.000 de oro por encima con Siguenda pudiendo reclamar incluso la cuarta placa en la calle superior. Sí, sí, lo va a poder sacar el mítico. Llega ese guantelete de fugo escarchado para el torliner japonés que ha rofado la solo kill pero está 1.400 de oro por debajo en cuanto a oro individual. Planta el heraldo Koi y este parece que va a ser mejor que el deretics. Llega las cartas eternales Siguenda. No se la esperaba Flaket. Va a ser stuneado Mersa. El bordado no impacta por milímetros. Falla también comp. La W y ahora sí cae la torreta gracias al heraldo de la grieta en la calle central. Segunda estructura para Koi que se desmarca en cuanto a oro y se pone casi 2.000 por delante. Evi que sigue presionando la top lane pero es que nada va a parecer el dragón que de hecho ya está en la grieta y el invocador es el tercero de la partida y es una grieta infernal. Se marcha directamente Koi para la zona. Lo va a vender heretics así que va a ser el segundo dragón para el equipo de las carpas que siguen dominando en el marcador de oro. Son unos 1.400. Larsen tiene que llegar a la top lane para tratar de defender esa estructura y parece ser que finalmente Tristana va a poder limpiar toda la wave así que a priori esta jugada que se salda como decimos con ese dragón y con esa torreta en la calle central. Estaba en niebla de guerra pero parecía que quería pushear si hubiera ido por esa wave porque sabes que a Koi le va a salgar la del dragón pero que en fin igual te llegas a Juani por el lateral y hace algo. Ojo porque empieza el Nashor Koi de hecho. Han limpiado la visión de retis pero creo que han visto a Malranda Sear. Han visto en ese guardián que hay colocado en el rojo a Malranda Sear. Mersa que quería acafar a Malranda que está esperando el cooldown de la Q mientras sigue golpeando al Nashor aunque Larsen por supuesto ha abandonado la zona. Ha tenido que flashear Malranda que no ha recuperado la Q y ahora es Eretis quien empieza el Nashor sabiendo que sigue pero que no hay manera de entrar por parte de Malranda que gastó la prisión que se mete en el Nashor se gira Eretis pero está solo Malranda en la zona del varón Nashor está totalmente dividido Koi aunque hace mucho daño siguiendo con el bordado ¡Oh! Son buenísimas y sigue Beteo con la mirada petrificante lío a don astrológico de Koi que ha intentado un Nashor a nada de que saliera el dragón y se han dividido en una fight que saca adelante Eretis acabando con la boldlane de Koi se quedaba Malranda buscando el milagro y aquí sí que te renta regalar el dragón mellado porque es Nashor para Team Eretis que se va a colocar por delante en cuanto a oro y dos bajas claves también para el equipo de los herejes. ¡Qué innecesario! Absolutamente todo me da la sensación cuando estaba bien plantado veíamos solo Team Eretis sino también Koi por esta zona Larsen que saltaba quieren tratar de buscar la torreta de tier 2 aparece Marran buscaba el dash no son malas las garras aquí prisión glacial también bastante buena que mete el doble estuna ahora el polimor Dios santo lo que pega a Flaquette a punto de llevarse la vía de Kov el griego que se marcha tiritando torreta tier 2 a favor del equipo de Eretis 3 a 3 en el marcador de kills no ha muerto nadie pero sigue ampliando la brecha en el marcador de oro también. Lo hemos dicho he mellado en el draft esto iba a ser un siguiendo contra Flaquette y lo está haciendo y no sé yo si la ventaja generada por parte del danés es suficiente como para marcar la diferencia en la partida ha metido un combo espectacular con la escarcha eterna y el bordado está buscando el tercer objeto está buscando el rabadon está muy fuerte el equipo de Koi no tiene visión Eretis van a tener que entrar con Jankos a la cabeza Siguenda preparado también buscando una especie de flanqueo que lo acaban de encontrar los de Eretis y podrían ir a por él Evike lo busca BTO también el dragón aparece lo va a intentar Koi al 50 50 Team Eretis que tiene que jugar al retake mellado pues vamos a ver como lo pueden hacer de momento Flaquette que va a plantar la torretilla Siguenda buscando el flanqueo arriba Team Eretis abajo Koi a ver que se pueden inventar el gancho que va a ser bastante bueno sobre Marran que puede estar cazado entrar con absolutamente todo Mersa que tiene que gastar el destello el bordado es una maravilla prisión en la acción también sobre Jankos ha fallado Flaquette la vigila Lunar en problemas ahora mismo el top leader Danes que se acaba muriendo la miraba petrificante al aire Larsen que tiene que saltar para atrás pero Flaquette sigue pegando mucho cuidado con Komp venció a menos de un tercio de la vida sigue bajando muy rápido lo va a tener que ceder Koi Marran que no puede entrar no sé si no tenía el de aso no se la quería jugar no tenía el destello disponible y al bien se ha calentado se puede acabar muriendo el holandés finalmente parece ser que Lulu va a acabar sobreviviendo y quien ha caído en la teamfight ha sido Exigenda el único jugador que ha muerto cuarta kill para Eretis segundo dragón también para ellos muy fuerte esto la verdad no se le puede estar diciendo mucho ahora la va a liar y bueno se queden saquen el clip ha tenido el TP a Bo tiene el TP de jugar raras ya ha sido un poco rarete esa jugada bueno mucho cuidado porque hablando de Ebi sigue pulsando arriba mientras el bloque de cuatro de Team Eretis quiere mantener la presión en la calle central al igual que Koi que se quiere rellupar cuidado con Mersa está viendo que ha amarrado por la zona esta capazada que puede ser tremenda mucho cuidado porque está pegando de gratis Flock se ha equivocado con la pie explosiva la primera kill que va a ser para el griego va a ser para Komp 4 a 4 marcador de kills Marran en problemas Marran que se puede morir Vezio que no puede entrar llegaba Ebi pero no puede hacer absolutamente nada que se queda completamente solo en la calle central así que la kill es buena para Koi el Nashor está disponible Champi vamos a ver si quieren buscar algo más de hecho este TP de Ebi es de nuevo un poco lo mismo él estaba ya tocando la torre de tier 2 ya ha visto que han cazado a su equipo en una zona sin visión que la piña explosiva de Flock no era buena y que Mersa había muerto se tepea para agruparse la oleada que se está entrapando en la torre de tier 2 pero Koi quiere ir directamente a por el Nashor y me da la sensación de que Team Eretis no va a llegar al mismo no llega no llega objetivo neutral con lo tocado que está Marran para Koi vamos a ver qué pasa en la pelea Flock el que mete la vigila lunar directamente sobre Marran tanquea de momento el coreano Ebi buscando el flanco también esto es un 4 para 5 y Team Eretis se está chaseando con todo es lo wea Lulu a casante Ebi que quiere colocar visión siguiendo también le ha quitado mucha vida con el daño verdadero de la Q sale el dragón en 40 segundos quiere Team Eretis sacar algo de tempo sabiendo que Koi lo ha invertido en el balón Nashor y que tienen que vaquear estampan de nuevo la oleada pues ojo al dragón ahora y esto puede ser criminal está bien posicionado ahora mismo el equipo de Koi pero es que vamos a tener de nuevo un 5 para 5 y este puede ser clave recordamos es el sexto dragón de la partida puede ser punta de alma para Team Eretis o directamente el alma para Koi aparece el dragón directamente vamos a ver quién se la acaba llevando el champion están golpeando siguiendo a Hoeybi que busca el flanco con el lordago lo encuentra mientras siguiendo miedo todo el mundo se aguanta en el cronómetro se tira también malgrán buscando el no que es buena la última de maokai pero ha explotado en autilus Mersa que cae Ebi también un golpe después de haber utilizado el lordago el alma de dragón infernal que podría caer del lado de Koi de no ser por un milagro Jankos lo quiere robar no tiene destello el polaco consiguen acabar con el cangrejo gana la información y el dragón lo ha robado Jankos pero cuidado si anda que hace mucho daño con Dasea el pimpollo parece poner punto y final a la pelea Koi va a presionar con el Nashor Jankos ha muerto pero salva el alma de dragón infernal en contra de Eretis hay partida todavía mellado no podíamos esperar menos de este super clásico español en la leg muy por delante Koi en cuanto a oro cae la torre de tierdos y quieren seguir presionando sabiendo que no está Jankos vamos a ver si pueden cerrar la partida yo diría que no pero como mínimo va a ser ya abrir la base va a caer la torreta inhibidor cuidado aquí porque Bceo quiere buscar la pelea pero creo que se está calentando demasiado la joyita el inhibidor también que le ha podido tirar finalmente el equipo de Koi la zona inferior del mapa son 4.000 de ventaja ahora mismo a favor del equipo de las carpas Mersa se ha equivocado salta Larsen con todo la cazada que es tremenda que está haciendo la joyita Dios santo Flaque con la Vigila Lunar pega una técnica barbaridad trataba de ocurrirse también un poquito más el tetoncito cuidado con el gol Mersa que se podría acabar muriendo aquí que va a ser para Kopp que pega también mucho salta para adelante Larsen puede ser el punto de final Ebi 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 la bomba que explota pero no acaba muriendo llegaban también las raíces por parte de Mokai pero no consigue rutear a ninguno de los jugadores del equipo de Koi va a ser otra torreta inhibidor y posiblemente otro inhibidor más esto de momento que es un 4 contra 3 no lo ven del todo claro está baqueando poco a poco Koi quién es esa SIGENDA pero tiene el teleport disponible parece ser que no van a querer buscar nada más eso sí, champi sí, sí, sí llega el TP de SIGENDA pero es una calentada Flaketh que ha limpiado la wave lo aleja a Jankos con el puño Larsen pega mucho cuidado con Larsen que está golpeando a Ebi llegan los minions buffados por el Nashor 10 segundos todavía de buffo Flaketh que lo quiere limpiar buja SIGENDA mientras tanto a Flaketh con las carchas eternas saltaba Larsen también golpeando sobre Ebi ha perdido ya la mitad de la vida la torre de Nexo de la zona superior cuando aparece Mersa quiere un poco más el griego que viene de liarla en la jugada anterior aguanta Heretics la torre que va a caer con el golpe del super súbdito aunque Flaketh tratara de limpiarla con el inferno y venimos de unos minutos terribles por parte de Eri pero ahí TP de Oro la espalda llega por un lado Betheo por el otro Ebi y ojo porque Malran está muy lejos del resto del equipo puede encafar a Larsen que no tiene mana se encaran uno contra uno con Bceo llega a las caras de profundidad pero el cronómetro es bueno Betheo que tiene destello llega también Mersa que ha echado el muro pero está solo que hace Mersa está totalmente desesperado Eri, no se entienden entre ellos y acaba cayendo Mersa va que a Koi sin tener que lamentar ni una sola de las muertes en su equipo a nada de enferrar el encuentro y es que solo queda una torre de nexo entre Koi y la victoria en dos y cuarto sale el Nashor en dos y medio Lofe el dragón infernal 2 minutos 40 para que no haga la calle central sigue comandando la presión en medio Jankos que mantiene todavía las raíces en su bolsillo no queda haciendo solamente nada cuidado con Bceo porque se puede acabar muriendo la mirada petrificante que la ha esquivado mirando para un lado la kill que va a hacer y de hecho solo kill para Shigenda y ahora sí que sí está en problemas el equipo de Team Eretix porque es un 5 contra 4 que la torreta inhibidor ayayayayayayay Team Eretix contra las cuerdas el superclásico español que se puede marchar para el equipo de las carpas vamos a ver si puede cerrar no quieren de momento equivocarse el gancho que le esquiva viene Shigenda con el W porque lo tenía guardado de momento en su bolsillo minuto 37 partida Champi están esperando a la siguiente wave quiere cerrar Koi este mapa tiene que proteger a Eretix a Flaqued es por ello por lo que están todos alrededor de él para que no llegue la prisión la fial de ese Juan y limpiando los minios Flaqued aprovechando la torreta y el Infernum pero Shigenda sigue presionando también en la zona inferior sale vio desesperada salta Larson se mete de nuevo afia adentro pueden acabar con la vida del japonés Flaqued que aguanta Shigenda también en el cronómetro cuando combe acabado con la vida de Mersa la ultimate es buena con el Infernum pero el daño no es suficiente y acaba explotando el tetón victoria victoria para Koi que se impone en el superclásico español en la leg vaya partidón acabamos de vivir mellado y es una victoria que le da literalmente alas a las carpas para poder soñar con los mejores de tres segunda en este split de verano teniendo en cuenta que mañana se enfrentan a este caque Súper Súper y Gracias por ver el video.